Para todo Colombia, México, Policía Papá Sí, claro que estoy llorando ¿O acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Y aplaudir que te vas, destrozando mi vida O al irte me vayas corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo, con todas mis fuerzas me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indigaras por un beso mis labios Tu piel rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a volar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Que al volver te mande A chillar a otra parte Te capas de mis brazos Así como si nada Y tú te metes en mi alma Así como si nada Y tú te metes en mi corazón Así como si nada Y tú te metes en mi alma Así como si nada Te capas de mis brazos Así como si nada Y tú te metes en mi alma Así como si nada Y tú te metes en mi corazón Así como si nada Y tú te metes en mi alma Así como si nada Piensen lo que piensen Digan lo que digan Yo viviré contigo Toda esta perra vida Piensen lo que piensen Digan lo que digan Yo viviré contigo Toda esta perra vida Y de repente tú Te metes en mi alma Y de repente tú Así como si nada Y tú te metes en mi alma Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Está bello y está lindo Por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer Me enamoré Me ilusioné Y ese corazón no romperé Lo cuidaré, lo protegeré Mi amor, te quiero a ti Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer Sin querer Me enamoré Me ilusioné Y ese corazón no romperé Lo cuidaré, lo protegeré Mi amor, te quiero a ti 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 Gracias.